Nada de fecha y una tiempa de celos coloradas Corre llena de furia por mi frente Y galopas de oriencias occidentes Y en busca de tu falta guardada Porque Dios te deba que en esa hora Hay alguien que los labios se devoran y comparten Y comparten contigo Con mi niño Más como, de perverte, perverte Pero no ahorra el poder